Gracias. Para formular su pregunta, tiene la palabra el señor Fernández Santos. Sí, gracias, presidente. ¿Qué valoración hace la Junta de Castilla y León de la imputación del Partido Popular de Salamanca de su presidente y de su gerente? Gracias. Para contestar, tiene la palabra el vicepresidente y consejero de Transparencia, Ordenación del Territorio y Adicción Exterior, el señor Igea Arisqueta. Gracias, señor Fernández. Pues hacemos exactamente la misma, pero exactamente, exactamente, exactamente la misma valoración que sobre la reapertura del caso de financiación ilegal de su partido en la Audiencia Nacional. Gracias. Para un turno de réplica, tiene la palabra el señor Fernández Santos. Sí, gracias, presidente. Pues, señor Igea, veo que usted responde con delectación y es que ya ha conseguido lo que usted tanto ansiaba, convertirse en el portavoz del Partido Popular. De su respuesta se infiere lo que ya todos conocemos, que el Partido Popular es la corrupción. Fíjense, el juez imputa al Partido Popular de Salamanca, a su presidente y a su gerente, por un delito de presunta financiación ilegal y ustedes ni se mutan y se mantienen impertérritos porque ustedes toleran la corrupción, conviven con la corrupción, porque la corrupción es algo consustancial a su partido. No en vano, la UCO les calificó como una organización criminal para delinquir en Valencia. Ahora, el auto del juez de instrucción de Salamanca aprecia indicios racionales de la presunta comisión de un delito de financiación ilegal a través de una operación orquestada, de un chanchullo, de una treta, para que el hoy presidente de la Junta, el señor Mañueco, se convirtiese en el ganador de las primarias del Partido Popular, activando para ello una ingente maquinaria presuntamente corrupta. Y es muy importante, es crucial resaltar que es precisamente el actual presidente Mañueco el máximo beneficiario, el principal favorecido de esa trama de corrupción, un señor Mañueco que debería de dimitir, pero no lo va a hacer y que, estando en las antípodas de la asunción de responsabilidades, se aferra a su cargo, cual percebe, a la roca, no da ningún tipo de explicaciones y, además, se queda impávido, bueno, de hecho, excusa responder porque se hace marcha de estos plenos, contando, además, con la colaboración de sus operadores mediáticos de cabecera, con el ejemplo paradigmático de la Gaceta de Salamanca, periódico que el día que salieron estos gravísimos hechos ocultó de su portada los mismos. Pero es que este no es el único caso de corrupción en el que está inmerso el Partido Popular. Hay que mencionar aquí la trama eólica, la mayor macrocausa de corrupción de la historia de esta comunidad, en la que también es partícipe la Administración autonómica, la Junta de Castilla y León, al punto de que, como responsable civil subsidiaria, tiene que anticipar una fianza de más de 24 millones de euros. Eso es lo que le cuesta la corrupción a nuestra ciudadanía. Los leoneses y castellanos, las castellanas y leonesas, vamos a tener que pagar de nuestro bolsillo esos 24 millones de euros, por más subterfugios y por más excusas que ustedes busquen. Por no hablar de cómo su corrupción, señor Igea, la corrupción de su ya partido, el Partido Popular, expulsa de Castilla y de León a empresarios honrados que podrían generar empleo, que podrían propiciar desarrollo social y económico y fijar población, pero a los que sus corruptelas les expulsan a patadas de forma infable, abominable y delegnable, pidiendo mordidas y haciendo extorsión a aquellos empresarios que quieren invertir en esta tierra. Se lo vuelvo a recordar. Merino decide detener las obras en Barcial debido a acciones corruptas de la Junta con su proyecto. Señorías del Partido Popular, su reciente portavoz, señor Igea, el Partido Popular lleva grabada a fuego la corrupción en el frontispicio de su proyecto político. El Partido Popular es la corrupción y frente a ello nosotros seguiremos trabajando para levantar alfombras y para abrir ventanas y acabar de una vez por todas con este insoportable hedor a corrupción que desprenden y hacer que en esta tierra, por fin, las castellanas y leonesas, los leoneses y castellanos, las personas, sean lo primero. Gracias. Para un turno de dúplica tiene la palabra el vicepresidente, consejero de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior, el señor Igea Arisquet. Bien, muchísimas gracias, señor Fernández. Le recomiendo que acuda a los plenos no solo cuando habla usted, sino desde el principio, porque se robaría ridículos como el que se acaba de hacer ahora mismo. Si hubiera estado un poquito más atento y hubiera estado aquí oyendo a los demás, no oyéndose siempre a sí mismo, hubiera escuchado como la Junta no tiene que anticipar 32 millones, porque es que lo dice el Estatuto de Autonomía. Pero de verdad le recomiendo que venga a los plenos no solo oírse usted, sino y a los demás, porque a veces esa está entretenida. Mire, dice usted que el juez imputa, ¿no? El juez está haciendo diligencias previas, como en el caso de su partido. Exactamente lo mismo, exactamente lo mismo. Y lo que vale para ustedes, vale para estos señores. Lo mismo, exactamente lo mismo. Mire, ustedes no son de mejor condición que estos señores, no son de condición distinta, no tienen más presunción de indocencia, no tienen mayor categoría moral, no tienen nada que les diferencie de estos señores. Ustedes están ahora mismo siendo investigados por la Audiencia Nacional. Y usted simplemente lo ha obviado. Porque cuando ustedes llegan aquí y alguien les investiga o les condena o les condena, ustedes lo que dicen es que los jueces son unos fachas malísimos, tal, no sé qué, tal. Y cuando investigan a estos señores, los jueces son el epítome de la independencia. Miren, ustedes ya no es que no quieran una justicia independiente. No es que no quieran una justicia independiente. Es que no quieren ni una policía independiente. Ni una policía ni una guardia. Ustedes, por atentar contra los pilares del Estado de Derecho, mantienen gente no imputada. Condenada. Condenada. Pero como usted no tiene ni idea, pero ni idea de lo que es el proceso penal, dice que estos señores están imputados. Están en diligencias previas. Lo hemos dicho por activa, por pasiva y por perifrástica. Si hubiera una imputación, si se pasara de las diligencias previas, se asumirán las responsabilidades previstas en el pacto previo al acuerdo de gobierno. No lo voy a decir más veces, pero también le voy a decir una cosa. Hagan el favor, hagan el favor de presumir la inocencia de la gente. Porque ustedes han llegado a tal grado de degradación moral que han acusado de violación a un señor asesinado por una candidata de su partido, que era inocente. Y no me hable, le voy a pedir por favor que no me hable a mí de primarias, hable a cualquier otro. Pero a mí no me hable de primarias, porque de primarias telemáticas usted y yo también sabemos más. Lo que pasa es que yo estoy en un lado y usted en el otro.